canal cámaras de seguridad de la empresa beat mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a analizar el modelo de los grabadores de marca high vision cómo lo puede interpretar con respecto a la compresión número de canales resolución la nomenclatura de los grabadores qué es lo que pasa muchas veces compramos un grabador o solicitamos un grabador y el vendedor nos da el modelo y el modelo nosotros relativamente no sabemos nos dice que es un 7204 HQHI K1 y uno no sabe cómo interpretar estos O7108 no sabe cómo comprender de una manera y uno tiene que ir al datasheet a la ficha técnica del grabador por ejemplo 7208 HOH1K1 para hacer rápido la descripción DS tenemos la marca del fabricante esto viene a ser el segundo bloque viene a ser la familia llamamos a ver la diferencia entre uno y otro el número de canales HQH esto tenemos algo en especial dentro del vídeo capaz que puedes identificar tu grabador tenemos al mercado y qué significa el mercado internacional y muchas veces la última casillero te dice el nivel de compresión DS el fabricante del producto la familia número de canales resolución al mercado internacional o local y nivel de compresión por ejemplo tenemos 7108 HQHI donde yo más no lo podía identificar qué significaba HQHI y ya sé que es el mercado internacional siempre lo va a encontrar estoy en ecuador vamos a encontrar el número y pero que es HQHIH y que es K1 K1 se va a identificar que el nivel de compresión es de 265 inclusive hay K2 que es un plus cuando vea F1 significa que el nivel de compresión significa que el nivel de compresión es 264 significa que ocupo gran espacio un gran espacio lo que corresponde a HGHI significa que son grabadores que almacenan la resolución máxima que soporta es 720 720 por ejemplo tienes el grabador 71 significa que son de los pequeños de los compactos que normalmente son de color blanco el 72 son los más grandes tiene más espacio más ventilación veo que tiene F1 F1 significa que el nivel de compresión es 265 HGHH y tengo HGH significa que me va a almacenar hasta 720 y es internacional tiene 4 canales tiene 4 canales 4 canales de igual forma tengo el de 8 canales ya hicimos el análisis tengo el de 16 canales usted tiene que precatarte que si tienes un grabador HGHI graba a 720 HGHI este está hablándote de un grabador que almacena a 1080p a 2 megapíxeles de igual forma graba el nivel de compresión es 265 y de internacional HGHI es de 1080p a 2 megapíxeles por lo general los pequeños no soportan cámaras IP por eso que son más económicos no soportan cámaras IP de igual forma tengo el 16 tengo HGHI ya sabemos que es de 1080 nivel de compresión 265 4 canales 71 que son los pequeños 72 que son de los grandes el pequeño no soporta cámaras IP HGHI este grabador soporta almacenar hasta 3 megapíxeles 3 megapíxeles entonces si yo compro un grabador por ejemplo 7208 72 sabes que la carcasa es grande 088 canales HUH significa que te puede almacenar hasta 3 megapíxeles y soporta cámaras hasta de 5 megapíxeles y internacional y el nivel de compresión es 265 265 aquí te dice que es de 3 megapíxeles 3 megapíxeles puedes grabar hasta 3 megapíxeles 1080 o 720 aquí tiene K2 K2 significa que es un nivel de compresión un poco más desarrollado bueno espero que te haya gustado suscríbete al canal saludos